¿Qué es la catástrofe más grande? Creo que fue la desgracia más grande que pudimos haber visto, la catástrofe más grande. Cuando uno veía las imágenes en televisión, era imposible ver dos aviones estrellarse sobre un edificio. Fue el más grande que he visto, tenía un buen mensaje en el canto y aparte era un Joe Man arriba del escenario. Creo que fue lo más grande que tuvimos. Creo que me identifico un poco con Diego, el último disco mío se llama Y que la sigan chupando. El mundo no necesita una bomba nuclear, la naturaleza es la que manda, la naturaleza va a ser la que va a decidir qué va a pasar con el mundo. La política a mí no me gusta, pero no creo que haya sido un buen mensaje para los que lo votaron. No es de hombre salir disparando. Fue el mejor en todo y quedó demostrado en ese partido, porque así como hizo el gol con la mano, después demostró que tenía capacidad para hacer el mejor gol del mundial. No necesita estar en una cámara para desatar esa bronca que puede tener. Si hay un equivocado puede ser el de Pibe Chorro. El inventor de todo esto es Pablito Lescano y bueno, está a la clara quién es el que tenía razón y quién no. Y ojalá podamos hacer nosotros los cumbiamberos, podamos hacer una fiesta de esas, todos juntos un día entero. Si lo hacen ellos, ¿cómo nos vamos a estar capacitados para hacerlo nosotros? Es increíble no poder llegar a quien es el culpable. Ahí hay culpas, culpas extrañas en todo esto. Lo que sí sé es que le ha costado la cabeza a varios que no tienen nada que ver.